Buenos días, soy Héctor Anzola García, tengo 38 años, ingeniero de sistemas con maestría en gestión de la tecnología educativa, docente del distrito desde el 2010 en el área de tecnología informal, en la institución laboro desde hace 7 años a nivel primario. El Colegio Técnico José Félix Restrepo se ubica al suroriente de la ciudad de Bogotá, localidad cuarta de San Cristóbal, barrio del Velódio. Se rodea por varias vías principales como la primera de mayo, la séptima y la décima. Se encuentra muy cerca de lugares históricos como la iglesia del 20 de julio y ecológicos como el Parque Entre Nubes. Ofrece niveles de educación preescolar básica y media en cuatro sedes, A, B, C y D, y tres jornadas, mañana, tarde y noche. Se atienden alrededor de 2.000 estudiantes. El Colegio en su filosofía como formador de líderes en transformación social pretende ser reconocido por la formación de personas íntegras bajo una propuesta educativa de calidad que responda a las necesidades y realidades del educando. El PEI de la institución usa como referente al modelo pedagógico constructivista con enfoque de aprendizaje significativo, de ahí que en cada una de las clases se busca que los saberes adquiridos sean significativos y aplicables al diario vivir de los estudiantes. La localidad incluye una parte urbana y una extensión rural. Cuenta con aproximadamente 400.000 habitantes. Predomina la clase baja, estrato socioeconómico 2. Familias nucleares, monoparentales, adoptivas, de padres separados y compuestas son las que predominan. Son familias preocupadas por el desarrollo educativo de sus hijos. Sin embargo, las condiciones económicas, la drogadicción y problemas intrafamiliares de algunas interfieren de manera negativa en el rendimiento académico de los estudiantes. El proceso pedagógico con los estudiantes y padres en cuanto al área es bueno. A los estudiantes les gusta la materia y los padres entienden la importancia del área en el proceso de formación. Debido a problemáticas familiares, muchos padres no tienen una formación académica completa, razón por la cual no tienen un apoyo formativo y financiero que los acepte a la tecnología. La anterior situación puede cambiar en los hijos de estos padres, nuestros estudiantes, gracias al aporte del área en la formación de los niños. De todos modos, los pocos estudiantes que pierden lo hacen por inasistencias o por no tener acceso a herramientas como el computador e internet, debido a sus problemáticas internas. El encuentro de hoy se llevará a cabo con el grado 401, 29 estudiantes, menos los que falten, cuyas edades van de 8 a 11 años. Es un curso alegre y motivado por aprender. Todos viven en la localidad. No se cuenta con estudiantes de necesidades educativas especiales. La mayoría de estudiantes han tenido un proceso de aprendizaje del grado primero, con lo cual se ha podido evidenciar que su estilo de aprendizaje se relaciona con un trabajo colaborativo significativo, apoyado en el uso de algunas tips, las cuales ayudan a fortalecer y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes se esfuerzan por aprender, son sociales, les agrada trabajar en equipos, son solidarios y siempre quieren ayudar al compañero. Actualmente participo en jornadas pedagógicas realizadas dentro de la institución. El 2019 tiene por objetivo actualizar las mallas curriculares. Lo anterior contribuye a mejorar los contenidos que se les presentan a los estudiantes y a mantenerme actualizado como docente del año. El tema a tratar se denomina dispositivos de almacenamiento de un computador. Se abordará gracias al uso de momentos donde se pretende involucrar a todos los elementos importantes de la clase en la dinámica de la mente. Objetivos. Permanente. Reforzar el desarrollo de la competencia lectora y escrita usando herramientas tecnológicas. General. Reconocer los diferentes dispositivos usados para guardar la información en un computador. Específicos. Reconocer físicamente los distintos dispositivos. Mostrar a través de un dibujo por computador algún dispositivo. Escribir en el cuaderno los conceptos relacionados con el tema. Los recursos físicos a usar son tablero. Mostrar elementos fundamentales de la clase. Computador. El estudiante ejecutará actividades relacionadas con el tema. Blog del área. El estudiante y sus padres encontrarán contenidos de la clase. Dispositivos de almacenamiento. Usados para relacionar de manera real al estudiante con el tema. Y por último una evaluación con su respectiva rubro. El tema a tratar se encuentra planteado en los contenidos del área. Para desarrollarlo adecuadamente los estudiantes deben contar con aprendizajes previos como son el computador y sus partes y estar relacionados con la importancia del computador en la vida del ser humano. Como aprendizajes esperados se desea que los educados a partir de la explicación y las herramientas tecnológicas usadas identifiquen los dispositivos de los que dispone un computador para almacenar información. Dentro del proceso académico existe una interacción previa y posterior con los padres. En la mayoría de las temáticas los padres intervienen en la presentación del tema a tratar pre clase y en el refuerzo del contenido de la temática post clase a través de una tarea que deben desarrollar con sus hijos. Los padres fueron comunicados a través del consentimiento informado explicándoles el propósito de este video. Muchas gracias. Buenos días niños y niñas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Listos para la clase de hoy? Sí señor. Bueno, entonces como todas las clases lo hacemos. En primera instancia vamos a hacer el llamado de lista. Ustedes ya conocen cómo lo hacemos. Necesito la colaboración en el silencio. Alzamos la mano y contestamos presa. ¿Entendido? No nos vamos a demorar mucho en eso. Entonces no se preocupe. Juliana Bella. Presente. Valery Nicole Amador. Gracias. Dubier Ángel. Gerson Arias. Presente. Kelly Mariana Ballesteros. Presente. Juan David Bernal. Presente. Muy bien. Joshua Calderón. Jefferson Cardona. Presente. Luis Felipe Zepina. Presente. Muy bien. Naylet Esporcia. Mariana Joseca. Presente. Jason Fabián. Presente. Nicole Gayar Medina. No vio. No vio Nicol. Liz. Isabela Méndez. No vio. De pronto por la lluvia yo fui, hoy la lluvia terminó. Samantha Sánchez, Miguel Alejandro Segura, Mariana Yusti, Samuel Rivas, y Licea. Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, recuerden como siempre les digo al iniciar la clase, la colaboración en cuanto a la disciplina, el respeto con la clase, con los compañeros, con el profesor. ¿Entendido? Además espero que todos participemos activamente de la clase como normal en todo. Yo sé que ustedes en eso sí son muy colaboradores. Recuerden que la clase la hacemos todos, entre todos hacemos la clase. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Primer momento, socialización de la tarea, participación de los padres en el proceso. La semana pasada yo les dejé una tarea, muy importante, por dos cosas. Primero porque les van a desarrollar en compañía de sus padres. Y segundo, porque nos iba a servir de base para la clase del día de hoy. ¿Listo? Pregunto. ¿Quiénes quieren compartir la tarea? Yo sé que muchos. Bueno, vamos a hacer algo. Y ojo, voy a aclarar una situación. Normalmente cuando yo les dejo tareas, tratamos de socializarla a todos. Yo les doy la oportunidad a todos de que la socialicen. Pero hoy por tiempo, hoy por tiempo, voy a hacer algo especial. Voy a dejar que socialicen a algunos de ustedes. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a revisar aquí en las noticas, a ver a quién le podemos colaborar con esta participación. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces podríamos empezar con Julián Abella. ¿Dónde está Julián? Ven Julián. Ven a hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y presten atención porque lo vamos a hacer con todos. Todos tienen en el cuaderno la tarea, me imagino yo, eso es feo. Yo voy a leer el encabezado de la tarea, la pregunta y las posibles respuestas. Y Julián me va a colaborar con la respuesta que compañía de su familia, el aporte. ¿Entendido? Y entre todos socializando. Entonces el encabezado de la tarea decía, tecnología informática, cuestionario de contextualización previa al tema, dispositivos de almacenamiento en un computador. Entonces yo les decía en la tarea, con la ayuda de un adulto contesta las siguientes preguntas, marcando con una X, la o las posibles respuestas. Entonces Julián nos va a leer la primera pregunta, las posibles respuestas y él me va a decir. ¿Cuál aporto? Entonces vamos a escuchar con respeto a Julián. Duro Julián. Dentro de tu casa, ¿dónde se guarda la ropa de toda tu familia? A. Closet. B. Ropero. C. Comoda. D. Mesa. ¿Y cuál contestaste tú? A. ¿Cuál es el A? Closet. Closet. ¿Qué opinan? Sí. ¿Dónde borramos normalmente las cosas? La ropa en la casita. En el closet. En el closet. Está perfecta esta pregunta. Gracias Julián por tu participación. Cierta. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Bueno. ¿Quién podría hacer? ¿Qué le indomino, no? No. ¿Qué le indomino? Démosle la oportunidad a Nailet. ¿Nailet? ¿Dónde está Nailet? Venga. Bueno. Yo ya me he encabezado, por favor. Regálenle silencio que estamos ya en la casa. Segunda pregunta. Vamos a escuchar la pregunta, las posibles respuestas y lo que Nailet contestó con los padres. Dentro de tu casa, ¿dónde se guarda la comida que consume la familia? Dentro de tu casa, ¿dónde se guarda la comida que consume la familia? Posibles respuestas, Nailet. A. Nevera. C. A la cena. B. Cajón. D. Cajón. Me encantó. ¿Y cuál contestaste tú con tu familia? La nevera. La nevera. ¿Y también pusiste otra? El cajón. El cajón. Bueno, entonces, atención, ahora cambiamos. ¿Dónde se guarda normalmente en tu casa la comida que consumimos? En la nevera. Nailet dijo nevera y cajón, ¿qué opinan ustedes? Sí. En la nevera se hace normalmente y de pronto es rara la del cajón, pero en algunas partes donde no podemos, la nevera nos toca en otra parte que podría ser el cajón. ¿Listo? Muy bien, Nailet. Sienta. Gracias por la participación. Bueno, no se desconcentren, por favor. Yo quisiera darle la oportunidad a todos, pero hoy por tiempo lo vamos a hacer de esta manera especial. Juan Diego. Juan Diego, ¿cuándo? Juan Diego, la tercera. ¿Dentro de tu casa donde se almacena la basura que produce la familia? A. Caneca de basura. B. Bolsa plástica. C. Caneca de carbón. ¿Y cuál contestás? Caneca de basura. Caneca de basura. Creo que no hay discusión. ¿Dónde se guarda la basura en la casita? C. Caneca de basura. C. Caneca de basura. Muy bien. Gracias por que participas. A ver, concentrados. No se distraigan. Vamos a ver... Podría ser... Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. Vamos ya en la... Cuarta. Cuarta. Dentro de tu casa, ¿dónde se guardan los cuartos importantes de la familia? A. En una carpeta. B. En un cajón. C. En una bolsa. ¿En dónde las guardas en tu casa? A. En una carpeta. En una carpeta podemos guardar cosas importantes. No solo en la casa. También ustedes aquí veo que los trabajos importantes los guardan en una carpeta. Muy bien. Gracias por ayudarnos. A ver. Vamos a ver... A ver, 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 a ver. Podría ser... Samantha Sánchez. ¿Qué? Que estoy tratando de los que les hace falta de quito, que se ayude con esto. Samantha, nos va a ver. La... A ver. Shh. Esta era un poco diferente. Ojo. Decía el profe, con la ayuda de un adulto y tus propias palabras, contesta la siguiente pregunta. Léela y la contestas. ¿Dónde crees tú que almacenan la información en un computador? ¿Cuál fue tu respuesta con la ayuda de tus familias? En una carpeta de... En una carpeta de... De archivos. En una carpeta de archivos. Siéntate, Samantha. Muchas gracias. Ojo a lo que acaba de contestar Samantha. ¿Listo? Ojo. Y vamos a darle la oportunidad a Jason Fabián Machuca. Ven, Jason. Nos vas a leer esa misma. ¿Listo? La última. Eso. Con la ayuda de un adulto y tus propias palabras, contesta la siguiente pregunta. ¿Dónde crees tú que almacena la información en un computador? Listo. ¿Cuál fue tu respuesta? La información de un computador que se almacena en una computadora. USB. ¿Listo? Gracias. Siento. Muy bien. Entonces. Atención, chicos. Eso que acabamos de hacer es la introducción a la clase del día de hoy. Este año hemos venido trabajando, reforzando el computador y sus partes, aquí en la sala. Tuvimos una clase sobre la importancia del computador en la vida del ser humano. Chévere esa clase, ¿la recuerdas? Sí, señor. Y esas clases, junto con esta tarea, nos va a servir para lo de. Atención. No sé si se dieron cuenta que en la mayoría de preguntas, el profe se preocupaba por saber dónde se guardaba algo. La ropa, la comida, la basura, los papeles importantes y, ojo, la más importante, dónde se guardaba en el computador. ¿Cierto? No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Junto con esa tarea, vamos a trabajar un tema muy importante. Y el tema, ojo con señalos. Lo voy a colocar aquí en el tablero grande. Y ustedes lo van a ir apropiando. ¿Qué dice ahí, por favor? Dispositivo para el almacenamiento en el computador. Bueno. Imagínense que ustedes tienen que guardar algunos computadores. No sé. Un dibujo que hicieron en el pájaro. Una tarea. Un juego. Una canción. Algo. ¿Cómo logramos guardar información en un computador? Atención. Ahí está. Está claro. Dispositivo de almacenamiento en el computador. Yo los tengo aquí en la mesa. Todo esto que tengo acá, lo que les voy a presentar para que nos quede claro, es este. Vamos a empezar. ¿Dónde puedo guardar cosas en el computador? Vamos a empezar por acá. Ojo lo que tengo aquí en mis manos. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Muy bien. Los que sabían, disco duro. Los que no saben, esto se llama disco duro. Aquí podemos guardar cosas en el computador. Y ojo, mucha atención. Tengo dos discos duros aquí en mis manos. Uno grande y uno pequeño. Este señor, el grande, lo vamos a encontrar en todas las tepios que ustedes utilizan normalmente. Como esta que tengo acá. Este disco duro va a ir por aquí guardadito. Yo simplemente lo que hice fue tomar una. Hícelo extra para poderse los mostrar. ¿Listo? Bien. Oiga profe, ¿y el otro por qué es más pequeño? Este también es disco duro pero no pertenece a la CPU de sus computadores. Este pertenece a un portátil. Portátil y portátil. Yo podría haber desarmado un portátil y estoy seguro que dentro encuentro uno de estos. Que también sirve para guardar información. Si vieron la diferencia en tamaño, el grande es para las CPUs y el pequeño es para los portátiles. ¿Qué voy a hacer? Se los voy a prestar unos segundos para que ustedes los falten, los sientan, los revisen. Por favor, no lo vayan a dejar caer. Porque si no es profe, va a tener coño. Lo revisan en uno o dos segundos y lo van rotando. Yo los voy a dar por las puntas para que en algún momento se encuentren los discos duro. Y les voy a prestar también estos mucho cuidado que son deportables y son muy delicados. Lo revisan, lo miran para que vayan analizando el dispositivo. Tranquilos, tómense cinco segunditos, lo revisan. Con cuidado, no dejan los parías, por favor. Ya les repartí el disco duro de la CPU y ya también está por ahí corriendo el de portátiles. A ver, por favor. A ver, a ver. Con cuidado. ¿Ya todos revisaron este? Sí. Muy bien. ¿Ya todos revisamos este? No. ¿Este ya lo revisaron? No. ¿No lo han revisado? Sí, el pequeño. ¿No lo revisó? No, no lo revisó. Ay, el pequeño. ¿Lo corres? ¿Lo corres? Ya, ya pasó. Sí, ya. Sí, ya. Ya, bueno. ¿Dónde está? El chiquito está ahí. Eso. Los que faltan, revísenlo, por favor. Si los faltaron, los hicieron. Bueno. No se desconcentren, por favor. Seguimos. ¿Hay más dispositivos de almacenamiento en un computador? Ya el profe empezó a presentarme. ¿Seguimos? Importante. Porque esta fue la respuesta de Jason a lo que pregunté en la tarea. Jason, en compañía de sus padres, llegó a la conclusión de que en un computador podríamos guardar las razas de salud en un A. U S. Yo creo que la gran mayoría conocían las U S. Sí. Yo la haré muchas. Sí. De diferentes tipos. ¿Para qué las revisé? Voy a entregarla por aquí. Voy a entregar y las van rotando. Las rotan hacia allá. Las rotan hacia allá. Las rotan. Y las rotan. Todas son USB. Con cuidado también de no dejarlas caer un poco porque son delicadas y tienen información. Revisémoslas con un miradito. O para que no se la quede. Revisélas. Por eso traje varias para que no nos demoremos tanto y que todos tengan la posibilidad de revisarlas. Diferentes colores, tamaños. ¿Listo? ¿Ya las revisamos? ¿Ya me entregaron una? ¿Ya revisamos? ¿La vamos devolviendo? Sí, ¿ya las revisamos? ¿Dónde vamos? ¿Listo? A ver, eso lo desvícenla y me las hacen llegar. ¿Listo, Samantha? ¿Cuánto me falta? A ver, porfa. Eso. ¿Quién más? ¿Cuánto me falta? 10. Muy bien, gracias. Bueno. Porfa, porfa, porfa. A ver, no se les consigue. Vamos a seguir. Hay otro dispositivo de almacenamiento en el computador. Ojo los dos que vienen. Los voy a trabajar de manera alterna. Pero, ojo, mucho ojo. Atención. Ya por aquí nos colaboran. ¿Cómo se llaman? CD. CD. Pero ojo. No parece. Pero aquí tengo un CD y un DVD. CD y DVD. Parece iguales. Pero ojo. Voy a darles la vuelta. Y ahí se van a dar cuenta la diferencia entre el CD y el DVD. Duvier dice que ya lo sabía. Interesante. Yo no sé qué es eso. ¿Sí? Bueno. A pesar de que pueden parecer iguales. Este es el CD y este es el DVD. Prova que usted por qué sabe. Sencillo. Porque yo estoy mirando los colores. Los CDs son grises. Como se dieron cuenta ahorita que pasé a mostrarles esto. Gris. Mientras que los DVD son. Azul azul. Con un azul agua marina. Azulitos. Entonces si uno tiene la duda. Mirándolo por enfrente. Pues simplemente lo mira por detrás. Y se da cuenta de que este es un CD. Porque el CD nos explicaba el problema en clase. Y este es un DVD. Porque es azul agua marina. Pero además de eso. Podríamos encontrar. Miren esto. Sí. Son pequeñitos. Son pequeñitos. Pero lo más importante. Para que no les quede la duda. Siempre miren el color. En este caso. Este es. Sí. Gris. O sea que es qué. ¿Dinillo? Sí. 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 Muy bien. Este es sí. ¿Listo? Bueno. Trae artículos. También. Bien. Los voy a repartir. Por favor. Pónganlos con cuidado. Esto si no hay. Mucho problema. Porque algunos de ellos ya tienen. Vamos a revisar. Con orden por favor. Vamos a revisar. Vayan los caminos. Vayan brotando. Vayan revisando. Revisen los forma Fíjense Ya los están Frotando por aquí Ya están pasando por acá los pequeños Ya los están Rótenlos por favor ¿Listos? A ver Traten de rotar los pequeños Que por aquí no los han visto Roten los pequeños Pero aquí los que son No los haces ya con Problemas para evitar Voy Los que ya terminaron Vayan rocando Y me los entreguen Ya va Ya va A ver Vayan rocándolos Por favor A ver A ver Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que acabamos de hacer fue la explicación del tema participación del docente en el proceso vamos a seguir el siguiente momento de la clase tiene que ver con la importancia de lo que les acabo de explicar en sus videos importancia de la clase verificación de la apropiación de conocimientos ojo todos aquí, yo sé que estamos un poquitico alejados del tablet todo lo que acabamos de hacer fue identificar reconocer, más que todo físicamente estos dispositivos el profe me dijo que tenemos entonces disco duro tenemos muy bien, gracias USB USB CD CD y el último el último el último el que ya no existe el último les acusó es que es que es que es que es que es que no, porque mirad las acá USB ¿cuál? 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 atención presten atención no se me distraen Miguel que paso cuidado con esas cintas Miguel siéntate bien para que no si lees porfa si lees estamos como no sé entonces ojo este tema es muy importante no solo para ustedes sino para los adultos en el trabajo en el colegio imagínense que alguien quisiera guardar información y no pudiera distinguir de estos dispositivos muy seguramente no lo va a poder la idea con este tema es que vayamos aprendiendo de a poco más y más cosas con respecto a los dispositivos de almacenamiento en el computador ¿por qué? por lo siguiente atención miren esta pregunta voy a ver si me alcanza aquí el tablero ojo con esta pregunta ¿dónde guardo? esas respuestas se las estoy dando ¿en cuándo? en los dispositivos ahí está ¿dónde guardo? en los dispositivos ¡ojo! ¿cómo guardo? esa respuesta muy seguramente si nos alcanza el tiempo de este año escolar lo vamos a trabajar al final de cuarto e iniciando quinto les estoy adelantando el proceso y otra pregunta características de lo que guardo características de lo que guardo muy bien eso si el año escolar lo permite lo manejaremos en quinto y ustedes seguirán trabajando con eso muy seguramente en el bachillerato a nivel de sexto ¿cómo es? miren lo importante lo que empezamos a aprender hoy porque vamos a seguir trabajando cuarto quinto sexto y eso nos va a servir el resto del bachillerato y muy seguramente la universidad en el trabajo y en muchos lugares les va a servir a ustedes que lo están aprendiendo acá y ojalá que esto que estamos aprendiendo hoy se replique con sus familias si sus papás sus tíos no conocen de este tema ustedes pueden ayudarlos presentarles los dispositivos ¿entendido? muy bien vamos a seguir entonces siguiente momento preguntas para los estudiantes verificación de la apropiación de la información entonces mucho ojo normalmente cuando hacemos esta actividad de que yo pregunto me gusta preguntarle a casi todos pero nuevamente hoy por tiempo le voy a preguntar algunos coquitos ¿entendido? no todos vamos a poder participar ¿cómo lo vamos a hacer? con una dinámica especial entonces atención Joshua regálame Joshua un número por favor regálame un número ya te digo Joshua regálame un segundo que se eluciona no quiere ir Joshua por favor un número del 1 al 29 20 Juan José Quiria Juan acércate por favor vamos a aprovechar a Juan hasta acá mirando así pasamelo aquí ojo Juan lo que te voy a preguntar yo quisiera que Juan nos señale o tome en sus manos de esos dispositivos cuáles son los discos duros discos duros ese levántalo para que todos lo veamos ¿qué opinan los demás? sí ese es el disco duro Juan te pregunto ese es el disco duro de la CPU o del portal de la CPU ¿por qué lo diferenciaste? porque es más grande duro ¿por qué es más qué? más grande porque es más grande muy bien Juan todavía Juan señalamos ahora cuáles son los dividis dividis Juan levántalo para que todos lo veamos ¿listo? ¿qué opinan los compañeros? no ¿se equivocó Juan? sí pero es muy importante que Juan se haya equivocado vamos a ver por qué ¿por qué dicen ustedes que se equivocó Juan? porque no nos mostró la parte de atrás porque no nos mostró la parte de atrás dice Yuski sí por el color ¿por él? Dúvia dice que por el color ¿yo qué le pedí a Juan? ¿el CD o el BD? el BD el BD o sea ¿el del color azul o el del color gris? azul ¿y el cuál nos mostró? el BD ahí fue la falla de Juan él nos mostró el BD el BD que era el CD y el profe pidió el BD recuerde si tiene la duda hay que mirar el color ¿me oye? Juan siéntate Juan Juan regálame un número el 1 al 29 ¿el qué? 25 25 vamos a ver quién es el afortunado o afortunada Samantha Sánchez Reyes Samantha voy a ver ojo lo que le voy a preguntar a Samantha Samantha ¿a qué figura que ustedes han visto en matemáticas se parece este dividido? ¿a qué figura? ¿a un qué? sí duro dice Samantha que a un círculo ¿se parece un círculo? sí tiene todas las razones se parece a un círculo ojo Samantha ¿a qué figura que han visto en matemáticas se parece este? un cuadro un cuadro o cuadro un cuadro ¿qué opinan ustedes con respecto a la respuesta de Samantha? sí Samantha siéntate por favor Samantha un número de 1 al 29 por favor 2 ay leen a Samantha por favor 19 ¿samarca? 19 19 19 19 19 19 19 Juan Diego ¿cuándo? ¡cuándo! adelante Juan a ver por favor yo no se va a devolver un desorden el activo Juan pregunta todos concentrados por favor díganme una cosa Juan ¿cuál de los dispositivos es el que pesa más? el disco duro grande el disco duro grande es el que más pesa muy bien ¿y cuál es el que pesa menos? para ti el disco duro grande el disco duro grande ¿sí? muy bien siéntate ok entonces me gustaría que participaran mucho más de ustedes pero por tiempo vamos a hacer siguiente momento de la clase preguntas por los estudiantes verificación de los procesos vamos a tomarnos dos segundos y vamos a pensar en una pregunta que ustedes quieran hacer con respecto a este tema para que entre todos le demos solución a la pregunta recuerden que aquí trabajamos de forma colaborativa de hecho desde que estamos organizados en los computadores ya estamos trabajando en forma grupal o colaborativa en pareja bueno quiero que sean preguntas con respecto al tema para que no nos tomen mucho tiempo piensen dos, tres segunditos que quieren preguntar con respecto a esto ¿vale? y me alza la mano el que te diga alguna pregunta Miguel se está atreviendo Samantha duro ¿cuál es la pregunta de Samantha? atención porque entre todos vamos a contestar Samantha ¿por qué le dieron esas formas a esos objetos? miren lo que pregunta Samantha importantísimo ¿por qué le dieron esas formas a esos objetos? ¿quién podría responderle a Samantha? Ana ¿por qué? porque por ejemplo que no me da nombre a eso me dio la cultura miren la respuesta de Ana a todos nosotros nos dan un nombre pues a esto cuando lo inventó el ser humano decidieron darle una figura alguien más podría responder a pregunta Samantha ¿miguel? ¿por qué? porque la de Miguel está muy interesante él dice que para que quepan donde los tenemos que utilizar si de pronto le hubieran dado otra forma a esto no lo podríamos guardar aquí dentro de la CPU si de pronto le hubieran dado otra forma a esto no sería fácil de utilizar ¿listo? bueno segunda pregunta la señorita forceca duro 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 para que se escuche duro ¿por qué le dieron ese nombre a esos aparatos? ¿por qué le dieron ese nombre a esos aparatos? ¿por qué creen ustedes que le dieron ese nombre a esos aparatos? ¿por qué son del computador? porque son del computador podría ser ¿por qué más? ¿cuánto? porque tiene que ver con el computador ¿por qué tiene que ver con el computador? ¿miguel? ¿por qué esos nombres tienen que ver con su función? ¿por qué esos nombres tienen que ver con su función? Miguel está dando una respuesta muy interesante el nombre realmente depende de las personas que inventaron todos estos dispositivos en ese momento ellos se sentaron a pensar ¿qué nombre le podrían dar? pero ojo ese nombre como dicen por aquí varios de ustedes está relacionado porque son elementos del computador le dieron ese nombre para tratar de relacionarlo con las cosas de él o y yo sé que quedan más preguntas y vamos a sacar en una próxima clase más tiempo que sigue a continuación el siguiente momento son las actividades de desarrollo participación de los estudiantes en el proceso o lo que quiero que haga ahorita vamos a darle la vuelta a las sillas todavía no cuando yo dé la instrucción con mucho cuidado para evitar accidentes vamos a encender el computador y ojo yo una vez explico las actividades porque ya estamos próximos la primera actividad la primera actividad tiene que ver con estos dispositivos y el programa de pan quiero que en 5 minutos traten de hacer alguno de estos dispositivos en pan se pueden ayudar acercándose a la mesa para más o menos mirar que tiene especial y vamos a painar trabajo ¿entendía la primera actividad? por favor yo sé que a veces tenemos problemas abriendo pan si eso ocurre pedimos la colaboración de algún compañero no que no lo abra que entre los dos miremos porque no estamos pudiendo trabajar con el sistema esa es la primera actividad 5 minuticos no quiero que se tomen mucho tiempo vaya volteándolas vayan encendiendo computador vayan encendiendo computador por favor si hay algo abierto si es no ya van a ver se dice no voy a dar Miguel ahí voy vamos a encender esperamos que encienda y vamos a darle vida a la actividad bueno atención mientras termina el encender inicia la actividad la segunda actividad tiene que ver con el blog quiero que si alcanzamos ahorita lo hacemos si no en sus casas o la próxima clase vamos a ingresar al blog y vamos a trabajar el contenido de la clase 10 ¿oyeron? ¿qué clase hay que pasar al cuaderno? 10 la clase 10 en la clase 10 es muy importante porque hay una tarea así que yo voy a trabajar vamos a ver si en 5 minutos somos capaces de mostrar el resultado vengan se pueden acercar a la mesa en forma ordenada y decente a revisar los dispositivos para podernos construir allá en PAI vamos a ingresar a PAI Miguel PAI ya estoy viendo resultados que bien tengan cuidado no lo vayan a la cara pueden acercarse y revisar por favor a la cara no lo vayan a la cara y la cara es el primero primero el segundo la mano la mano a la cara a la cara el siguiente a la cara la cara Gracias. 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 Excelente. Muy bien. Muy bien. Veo por acá CDs. Veo por acá disco duro. Parece el izquierdo. Muy bien. Muy bien. Voy. Hagamos algo. Presten atención. Presten atención. Suspendan ahí la actividad dos segundos y miren hacia este ladito sin voltear la silla. Solo miren hacia este ladito. Todos miramos hacia este ladito. Muy bien. Último momento de la clase. Finalización. Recuerden niños y niñas que este tema es muy importante. No solo aquí en el colegio, sino allá afuera. No solo para ustedes, sino para sus familias. Es importante que ustedes ayuden a que las demás personas conozcan de este tema. ¿Entendido? ¿Entendido? Miguel, siéntate, por favor, en la silla. Prestenme atención. Ya los dejo contigo. ¿Qué nos queda pendiente? Por favor, ahorita terminamos acá. Queda pendiente de que ustedes en sus cuadernos, utilizando el blog, que ya lo conocen, copien en sus cuadernos el contenido de la clase número 10. 10, el contenido de la clase número 10. En la clase número 10 hay algo muy importante, y es una tarea. Y esa tarea nos va a permitir seguir involucrando a los padres en el proceso. La leo, pero la van a encontrar ahí, en el contenido de la clase 10. Dice, tecnología informática, actividad de contextualización posterior al tema, dispositivos de almacenamiento en un computador. ¿Qué pasa? Presten atención. Con la ayuda de un adulto y materiales reciclables, construye una maqueta representando algunos de los dispositivos vistos en clase. ¿Qué vamos a hacer? Con la ayuda de los papitos, o un adulto responsable, y materiales reciclables, para que no tengamos que gastar mucho dinero, vamos a tratar de hacer una maqueta de alguno de estos dispositivos. La maqueta es para traerla, la próxima clase. En la próxima clase, ¿qué hacemos? Revisamos la maqueta. Tenemos una actividad de evaluación. Una evaluación para seguir verificando la apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes. Esa evaluación viene acompañada de su rúbrica. Entonces, la próxima clase, revisamos maqueta y hacemos evaluación. Mientras ustedes realizan la evaluación, yo reviso los apuntes en el cuadro. ¿Entendido? Entonces, pueden seguir trabajando para ya finalizar. En estos momentos, finaliza la clase de día. Muchísimas gracias. ¿Se cumplió o no con los objetivos de la clase? De acuerdo a lo percibido en algunos momentos de la clase, varios estudiantes demostraron ser capaces de identificar algún dispositivo de almacenamiento del computador. Igualmente, a través del uso del computador y una aplicación para dibujo, se pudo percibir que varios estudiantes fueron capaces de dibujar un dispositivo en el programa. Debido al tiempo, quedó pendiente por verificar el objetivo relacionado con la toma de apuntes relacionados al tema. ¿Qué faltó por desarrollar? Debido al límite de tiempo de la grabación, a algunos estudiantes les faltó por finalizar la actividad de desarrollo relacionada con los dispositivos y un programa para dibujo por computador. A todos les faltó por finalizar la actividad de desarrollo relacionada con la toma de apuntes. Dichas finalizaciones se realizarán en la próxima clase. La evaluación también se proyecta para la próxima clase, con el fin de permitir que los estudiantes se apropien de la mejor manera de los contenidos de esta clase. ¿Hacia el futuro qué se piensa hacer? Como se mencionó en un momento de la clase, la idea futuro es encaminar otras clases hacia el mismo tema, con el fin de reforzarla. En lo que queda del grado y en los siguientes grados, quinto y sexto, como estrategia de articulación y continuidad de los temas en los diferentes grados, se pretende reforzar el contenido de esta temática. También se podrían mostrar simulaciones sencillas relacionadas con el tema. Alteraciones durante el desarrollo de la clase. Algunos llamados de atención de los estudiantes que se distraen y generan indisciplina durante la clase. Siento que los estudiantes, a pesar de saber que eran partícipes del video, fueron ellos mismos. Se comportaron como normalmente lo hacen. ¿Qué enseñanza le dejó el desarrollo de la clase? Mi trabajo me deja diariamente muchas enseñanzas. La primera enseñanza que me deja es la satisfacción que siento de ser docente, y más aún, al nivel de primaria. Los niños aprenden mucho, pero también enseñan demasiado. Reafirmo lo importante de una enseñanza impartida desde el contexto real, utilizando contenidos que puedan apoyarse en elementos reales, donde el estudiante pueda verificar desde su perspectiva cómo lo que se le está enseñando le puede servir en su vida cotidiana. Pienso que las herramientas tecnológicas aportan y apoyan muchísimo a los procesos de enseñanza hoy en día, pero también pienso que es muy importante que los estudiantes perfeccionen las competencias escrita y lectora en un mundo tecnificado que los rodea y que tiende a relevarlas a un segundo plano. Por eso, intento integrar en mis clases el mundo de la tecnología, apoyando mi quehacer docente en el uso y adquisición de experticia en herramientas tecnológicas, como el computador e internet, sin dejar a un lado el buen desarrollo de competencias importantes como la lectora, la escrita y la oral. Es importante mencionar que no basta con una sola clase relacionada con el tema. Es necesario y muy importante buscar otros contextos que permitan seguir profundizando en la adquisición de conocimientos con respecto a este tema. Igualmente, el proceso de evaluación también se realizará en primera instancia y debe ser continuo. Para finalizar, puedo decir con total certeza que con los niños es bastante sencillo lograr la colaboración y participación activa de ellos en el proceso formativo. Por naturaleza, tienden a ser participativos con preguntas y comentarios cercanos o lejanos a la clase. Y algo muy importante, les gusta ser protagonistas de la clase ayudándole al docente y a sus compañeros. Por último, quiero agradecer al señor o señora para evaluador por haberle dedicado a mi video su preciado tiempo. Pienso que su trabajo es bastante difícil. Evaluar la clase de un docente con tantos elementos a tener en cuenta debe ser una labor titánica. Sin embargo, sé que mi trabajo, un trabajo hecho con amor, con transparencia, siguiendo la misma estructura que sigo en la mayoría de mis clases, con la única intención de llegar de la mejor manera a los niños y niñas, va a generar en usted una muy buena impresión. Muchísimas gracias.